Hay gente que se contagia, que se piensan que a ellos no les va a pasar o que... Pero claro, todo el mundo lo puede coger. Te lo puedes coger prácticamente sin síntomas, pero si te pones grave tienes que venir al hospital. Si tú no quieres venir aquí, ponte la mascarilla.